Este jueves 22 de octubre a las 10 pm del este, los hondureños de la Olimpia reciben a los canadienses de Vancouver en el estadio Tiburcio Caría Sandino de Tegucigalpa. El grupo de la muerte ya tiene ganador y no es ni Olimpia ni Vancouver. Ambos equipos quedaron sin opciones después de la última victoria de Seattle ante los White Cups que clasificó a los Saunders para los cuartos de final al aventajar en 3 puntos y vuelo a veraje a los canadienses. Así que el duelo en el Tiburcio Caría Sandino entre los merengues y Vancouver tiene como aliciente que uno de los dos equipos se despida con honores de la Liga de Campeones con CACAF Scotiabank. Gracias por ver el video.